hola 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 yo en el otro episodio en el segundo hice un video con timbalrani y ahora vamos a hacer el resto wow un novia ah a un a a Tenía mucho No me siento bien acómoda. ¿Dónde hay cosas, cosas? Dinen amiguitos en los comentarios donde hay cosas en Crafting Box o Minecraft. Y aquí nada más me voy a hacer una chiquita cosita. Ahorita va a venir. 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 ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. Mala, mi casa. Que me gusta. Voy a salir a la ventanita. ¡Aaah! ¡Bomba! 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 ¡Reportan los juegos! Me voy a morir ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Mantana! Voy a hacer fuego con los animales Esos son veis ¡Tengan aire! ¡Aaah! 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 ¡Carga son! Es que mi teléfono... Mi teléfono no tiene carga ¡Ay! Deben de estar Yo sé que deben de estar Ahí por ahí Deben de estar en la cueva Cueva, cueva, cueva Cueva Yo debes de saber Y debe ser así Segura En lo que... En lo que me quieres En lo que me quieres ¿Qué ha pasado? ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Curre! ¡Curre! ¡Suscríbete! No hay novios ¡Curre! ¡Curre! ¡Oh! ¡Oye! ¿Se rompió rápido? ¿No? ¡No hay... ¿Vandemia? ¿Bandemia? ¡No hay... ¡No hay... ¡Mandemia! ¡Mandemia! Así de más, más luz. ¡Ah, ahora pasa! ¡Oh, oh! Te he ido. ¿Correr? ¡Ah! No tengo aquí, tú. ¡Vale! ¡Ay! 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 Y debes ser así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá! ¿Colera? ¡Papá! ¡Papá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.